Hola gente de youtube que onda como están este es el tercer día del cibercafé simulator haciendo el mejor ciber del mundo espero les esté copando la serie peguen un like si les está copando y nada nada es que no sé qué decir cuando hago una intro para youtube boludo que yo que sé hombre tengo malas noticias el dispositivo de escucha funcionó otros propietarios ya están cagando a tiros a alguien desde el fondo el dispositivo se escucha de escucha funcionó otros propietarios de cibercafés están planeando eliminarme debemos terminar su trabajo si los rematamos tendrá más clientes necesito 1500 solo para ser esto necesito 1500 solo como si 1500 fuese poco boludo increíble necesito 1500 solo para hacer esto los precios de las bombas han subido quiere poner una bomba no increíble ok para ver ahora no porque no tengo la plata amigo ayer antes de irme a dormir lo gasté todo en el casino y lo que me todo lo bienvenidos a mi ciber el mejor ciber del mundo bueno ahora ya no es el ciber los dos juegos pero a mí me hacía más y yo en ponerle ciber los dos juegos porque tenía ganas entendés no mira lo que es este setup papá una locura ahora prendo la electricidad y abrimos el ciber plannings vamos a marcarnos objetivos mi objetivo es hacer una segunda habitación y que en esa habitación a lo mejor poner consolas o la br entendés y quiero probar por primera vez lo de la br también uno de los objetivos de hoy sería empezar a investigar un poco y conocer un toque del bitcoin entendés esa sería una de mis de mis opciones o mis objetivos hoy un poco lo de los bitcoins y un segundo piso donde donde tenga algo que no tengo en el primero entendés como por ejemplo consolas o lo del br supuestamente me dijeron que las pc se queman por los virus y por qué no tengo el premium hay si no tengo ni 50 pesos cómo voy a comprar lo del lo del premium se va corriendo te van a pegar una paliza encima se lleva como cuánto se lleva 228 pesos está re loco voy a comprar a para para porque me quedaban cosas por hacer en el primer piso voy a poner una máquina de arcade acá voy a pagarle al mendigo y después me pongo calculo que con lo de los bitcoins y ahí te acepto manito te recomiendo que vengas aquí con abrigos otra vez pasa lo mismo me desenchufaron el aire o está realmente muy frío creo que antes de comprar la máquina expendedora vamos a comprar otro aire amigo si no vamos a hacer ratas en nuestro trabajo y tenemos que hacerlo bien entender no vamos a cerrar a toquituki y compramos este de 1100 pum va a comprar se para tengo que aceptarlo además están quedando esperando y que esperan la carroza sin límites decía ese mira todos los que me querían robar hijos de puta háganse cargo de las cosas por qué estas cosas me pasan cuando estoy en la computadora si taca taca ya llegó el aire son dos ahora vamos a ver si tienen calor ahora a ver en realidad tendría que cambiar el otro aire y ponerlo en otro en otro ambiente como por ejemplo acá pongo otro aire entiendes si vamos a hacer eso me copa más acá tuqui y lo pongan auto también y ahí es como que tenemos más disperso todo entendés ah chat se acuerdan que uno de mis objetivos ese también va a ser uno de los objetivos de hoy quizás era actualizar estos dos setups y que sean igual que éste que éste cuesta me parece que costó como 7800 dólares ese setup quiero pedir o sea dos más como ese entendés y tener tres setups full gamers pros vamos a pagarle al mendigo y de paso ya hacemos la misión y dijo que si le pagábamos yo iba a venir más gente a probar yo no pensé que me iba a mostrar un pobo amigo me mostró un pobo para amigo tengo que ir no mira acá está acá está se fue no te lo puedo creer a no se murió o sea que era el multiverso del y seguía la música a casa mi competencia chat o sea que ahora va a venir una banda de gente a mi ciber amigos y pica boludo mira amigo le pagamos 1500 le pagamos 1500 y tenemos y tenemos lo mismo no 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 fue instantáneo a ver dos mouse monitores sí dos de 1500 ok teclados unos blanquitos así me pintaría una banda pero y estos son estos son full gaming dos de estos sillas o dos de estas verdes olvídate son cuatro estrellas pero me la resuda amigo dos de estas verdes olvídate y el computer que hiciste voy a comprar dos de estos claramente no quiero ni ver el precio no 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 quiero ver el precio amigo igual ojo a mí yo me cae un poco los 12.000 pero tampoco estamos tan lejos me pinta igual ir al casino y hacer algunas de mil o dos mil chas me tengo que comprar una mochila vamos a comprar una mochila estoy cansado o esto vale tres mil amigo pero es la mejor mochila de todas no ya fue vamos a comprar ahora sí mira todo lo que lo que puedo guardar boludo es que si no boludo tengo que hacer 300 viajes cada vez que quiero vender algo o si tengo que vender un setup entero en un futuro lo que sea necesito una banda de espacio en la mochila se está gamer 13 no hit ¿Cómo? ¿Esto qué es, chat? ¡Oh! ¡Qué jugué! ¡Me merecía ganar por lo que jugué ahí, boludo! ¡Stand! ¡Dibujar! No, te lo puedo creer Empatamos, boludo ¡¿Cómo no?! ¡Me están estafando, amigo! ¡Me están estafando! La vida se convierte en dibujar Mirá, ahora gano, por ejemplo ¡La contra! ¡Tu madre, boludo! Dale, una ráfaga de ganar Una ráfaga de ganar ¡Ah! ¡La puta que te parió! Amigo, no puede ser ¡Que saque 21 todo el tiempo! No vengo nunca más acá, acuérdeme Háganme acordar Ah, me deben haber dejado un cagarro No Amigo, ¿por qué esto no lo limpia mi robot? Se supone que tengo un robot Amigo, no puedo limpiar esta caca Se me acuesta una banda Ah, por eso no limpia el solete, boludo Porque no lo había pagado A ver A ver Limpiarlo, limpiarlo, limpiarlo La caca, la caca La caca, la caca Acá, acá, acá Ah, boludo No se puede limpiar ese solete de ahí, boludo Ahora vamos a abrir unas cajitas Voy a abrir unas cajitas de skin club Una cajita de skin club Humilde De 500 Una más Yo sé que en esta voy a sacar profit Porque soy el pibe de los timings O sea, esto es re puta madre Ok Lo voy a recuperar en el casino Primero que nada El primer paso para ser millonario Es Sacar las malas vibras Así que Vamos a sacar las malas vibras Ahora entonces Guardamos esto Y nos ponemos a jugar Con apuestas un poquito más tranca Más tranca De mil Chupame la concha Vamos más chill ahora De 500 Para no tener tanta pérdida Porque ya sacamos ganancia Ahora hay que mantenerla Gold Gold Ah, pensé que iba a ser una tiradita De chill Pero al menos una tirada Bastante más grande Me puedo quedar acá Uf Es que si me quedo con 17 Tengo que arriesgarme al 21 Boludo Me quedo No me saques 21 Hijo de puta Gracias 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 Uy, 20 es bueno, eh Yo sabía que me iba a sacar 21 Porque cuando te sale 20 De tanto orto Te caga la máquina, boludo Como para que no ganes, boludo Que es el juego es puto Y lo sabe Es que el juego es puto Eso es lo que digo Así sí, no gano Así sí, gano Cuando apuesto una verga Cuando pongo un pene Todo atrofiado en la mesa Ah, gano 21 20, 21 20, 21 Ah, pero claro Cuando apuesto 100 de mierda Si no, no Chupame la concha ¿Sabes? No, ahora nunca más vuelvo Me voy a jugar a los bitcoins Voy a ser experto en bitcoins Boludo No quiero saber nada con nadie Chupame la concha A ver Me pasaron demasiado texto Por lo de los bitcoins Me dijeron que está en un callejón Cerca de donde yo vivo ¿Será este? No Ah, y es Ok, ok Es ahí, es ahí, ¿no? Caja de aparejo para minería Ok, entonces compro esto Compro esto Y compro esto Y lo escondo abajo a la escalera Entonces, ¿no? A ver cuánta plata tengo ahora 1200 Ok, me alcanza para esto Y me alcanza para una gráfica Y no me alcanza para... Para el BTC Miner No, no me alcanza Tengo que hacer un poco más de plata Ok, bueno Vamos a ir poniendo eso ¿Se puede ir poniendo ya? Ahí está Ey, ahí está bastante escondido, ¿eh? Y ahora a esto le tengo que poner esto Pero no me deja conectarla Ah, ahí está Era con la F Ok Entonces, yo tengo que meterme a la página de Bitcoin Pero bueno, todavía me falta el BTC Miner Que lo tengo que ir a comprar ahora Porque ya tengo 1000 Y me alcanza... Ay, pará Con tantas aceptaciones Uno de estos Gracias, pa Agradezco Entonces le conectamos esto también Y después tenemos que meternos a la aplicación, ¿no? Interrumpido ¿Eh? Ah, es que no leí todo lo que decía el contrato, ¿ves? No leí la letra chiquita Porque después de que me dijo que compre las tres cosas Igual Podés comprar solo la mesa con gráficas Que le caben seis gráficas por mesa O el Miner Que son dos máquinas diferentes Y las dos funcionan igual ¡Pero poneme antes eso! ¿Y qué hago con esto ahora? Me lo meto en el orto Lo dejo al lado de la caca, boludo Ahí está Que se hagan amigos Entonces a esto Se llena hasta acá Más o menos de gráfica, ¿no? ¿Y cómo hago para que eso funcione? O sea, es una caja con una gráfica encima O sea, ¿cómo funciona eso? El código que se puede utilizar para la minería 6RZPC1 RZPC1 Ahí está laburando, ¿no? Ahí está full laburanding Me parece increíble Uh, no acepté a ese Y perdón, flaco Pero es que estoy en otra, boludo Cuando vayas a comprar los bitcoins Comprarlos cuando estén en 01 o 00 Para que se reinicien Necesitas dormir Y vayan bajando o subiendo bitcoin Cuando estén en 0,7 o 0,8 Es donde debes aprovechar a venderlos Oh, muchas gracias Eh, señor que sabe de bitcoins Agradezco su consejo Ok, entonces A ver, vamos a comprar, ¿ok? Claro El bitcoin es carísimo, amigo O sea que, miren, miren El bitcoin vale 27,482 dólares cada bitcoin, ¿no? Eh A ver, no conviene Yo creo que conviene dormir Y ver cómo va a estar el bitcoin O las cosas mañana, ¿no? Yo creo que conviene ir a dormir ahora O sea, trabajar este día Ir a dormir Y mañana ver cómo está el bitcoin Y comprar Ah, tengo esto Ah Para que me voy a comprar un par de gráficas Tuki, tuki Tuki, tuki Ya no es un lindo día para tener las gráficas afuera Bueno, entonces Ahora le pongo todas estas Estas gráficas que compré nuevas Y godines Tuki Nah Vamos a generar plata lo loco Con todo eso No hay chance Ahí está la cantidad que voy a ir generando, ¿no? Ok, dejo que genere lo máximo Y cuando el precio suba Mañana que sube Lo vendo Pero siento yo que arrancando con lo del bitcoin Y que me vaya a venir lo del bitcoin Voy a terminar el juego súper rápido A partir de ahí Porque Voy a ganar muchísima plata Y esto En cualquier juego Una vez que ya tenés una banda de plata Te aburrís y no sabés qué hacer Porque ya cumpliste tu objetivo Que era hacer banda de plata, ¿entendés? O sea que ya Es un poco XD Ok, a ver cómo va lo del tema del bitcoin ahora Quiero ver lo del bitcoin Claro, antes el bitcoin estaba en menos 8% En menos 7% Y ahora está en menos 8% O sea, bajó y todo, boludo O sea que ahora no me conviene para nada en este día vender No voy a tocar mis criptos Vamos a hacer otra mesa, ¿no? Pinta hacer otra mesa No sé cuántas mesas puedo comprar Pero necesito desbloquear la habilidad esta Ay, me faltan dos Vamos a ver si me deja Sí, me dejó Ok, y estos se pueden comprar hasta 5 Ok, uno Dame todos, papá Un novato como tú no puede comprar más herramientas Pero chúpame la tanga Mira esto ¿Ah, no? Ma, no vamos a ser multimillonarios A ver, ponemos la mesa Empezamos a poner las gráficas Pero antes voy a poner el código Ah, se pone automáticamente ¿Solo tengo que prenderlo? Se puso automáticamente, God Ok, ponemos esta otra Esta otra Esta otra Y esta otra ¡Ah! ¿Qué le pasa a esto? Está más buleado que mi culo Voy a invertir 5.000 en una moneda, boludo 5.000 Literal 5.000 Y si mañana está muy caro el bitcoin, lo vendo Voy a esperar a que el dogecoin esté 0.2 O 0.1 O algo así Y ahí ya está Y ya son la 1 Así que ya tengo que ir a dormir ¿Te puedes ir, flaco? Ah, le capo Tengo que cerrar Gracias, bebé Gracias Vamos a ver cómo están las bitcoins Y los dogecoins ahora Tengo mucha fe a los dogecoins, amigo Quiero que Quiero que aumenten los dogecoins Abrimos Está todo igual que siempre, ¿no? Sí, perfecto Abrimos acá ¿Estaba en 0.4 o en 0.3 el dogecoin, chat? Se mantuvo en la misma posición, ¿no, chat? Uy, ya tengo mucho del bitcoin, boludo Voy a esperar a que haya bastante acá O sea, realmente quiero esperar A que haya mucho acá Para que cuando lo venda Valga realmente la pena venderlo Que haya un 6%, un 9%, un 8% O algo así Bueno, casi 10.000 dólares, ¿eh? ¿Vamos a quemarlo al casino? Obviamente no Seguí mirando las criptas Esto es como cuando abrí y cerré la heladera Para ver si hay comida Y yo ya sé que tengo que dormir Para que desactualice esto Pero Yo ya sé que tengo que dormir Yo ya soy consciente que tengo que dormir Pero no sé por qué me pongo a mirarlo, boludo A ver si puedo limpiar la mierda que está acá No, amigo Se me bubeó para siempre Ya está Es una caca definitiva Es el cagarro definitivo, chat No lo puedo limpiar Aquí tengo para comprar un carrito de los panchos Y el sistema de altavozos 5.1 Un espejo Vamos a comprar estas cosas, amigo Porque van a mejorar un par la calidad del ciber, boludo Ahí está Por eso me cagaba en la bacha también Ahí está Yo compro un par de cosas para que la gente no se queje tanto de la calidad del ciber Compré un par de cosas para eso Ahí va, mirá, mirá cómo mejoró Ey, parece que no Pero mirá, tenés jabón de mano Tenés secador Tenés un cago ahí Un urinario con perfume Y abajo Pues si querés hacer así Estás miando acá Y de repente le tirás un chorro al BTC Ahora igual en un rato puedo comprar el setup Yo creo que cuando termine este día puedo comprar los dos setups nuevos Lo que pasa es que estoy esperando a que baje uno de las monedas Para invertir en esas monedas Hola Muchas gracias Uy, estoy comprando otro, amigo No me lo puedo creer Decime que puedo comprar todas God, amigo Me voy a hacer multimillonario Voy a comprar esto Sistema de altavoz es 5.1 Tuki, tuki Yo creo que con otro acá voy a ir God, boludo Pues ahora pongo todo esto Primero lo acepto Ahí va Pongo esta acá también Y esta acá también ¡Wow! Mirá lo que factura esto, papá Ah, son las 5 Ok, ok, ok Ya puedo dormir, boludo Ya puedo dormir Vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir, vamos a dormir Eh, ¿qué robaste, hijo de puta? ¿Qué robaste, Salame? No Me robó el Magos ProGamer La concha de tu madre Vamos a dormir, guacho Que va a ser más necesario que la mierda Mañana nos levantamos Y el Dogecoin va a estar en 0,1 Guarden mis palabras ¡No! Se mantiene en 0,3, amigo Voy a comprar 5.000 en Dogecoins Acabo de comprar 5.000 Dogecoins Dogecoins, no me fallen Ah, pero no compré 5.000 Compré 5.000 Dogecoins Que son 1.500 No era tanto, chat Gasté 1.500 1.500 lo gano en 2 minutos Vamos a comprar 3 gráficas más Para que esté completa cada equipo Ahí está, listo Tengo 3 Ya puedo completar Las 3 máquinas que tengo Lo que pasa es que cuando yo compraba Solamente hay 5 gráficas ahí Pero ahora Llenó las máquinas y estamos Che, podríamos ir un poco al casino, ¿no? Es para matar el aburrimiento No voy a apostar en grande, ¿ok? Voy a apostar de a 50 Es para divertirme un rato Para hacer tiempo Y que pase el día para dormir Y mañana ver cómo están las bitcoins Es lo único que quiero Voy a jugar con 100 O sea, es poquito 100 es poquito God Bueno, me hago uno de 1.000 Y me voy No Uno de 2.000 y me voy ¿Ok? Uno solo Uno solo Uno solo Tranquilos, voy a ganar Toma Uy, yo me puedo ir a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Ustedes se apuestan Apuesten con responsabilidad, ¿ok? Porque si no les va a ir mal después Un nuevo día A ver en cuánto están las dogecoins Ojalá que las dogecoins estén en 1 Uy, bajó la dogecoin Amigo, las dogecoins Están siempre abajo Los bitcoins Aumentaron otra vez a 27.000 ¿Cuánto me costaba? 12.700 Ok, podemos hacer un doble o nada O una caja de skin club A ver, la última vez que abrí la caja Salió mal Hoy va a salir bien God Carambi Carambi Ay, estaba abajo 1.700 Recuperé todo Listo, no abro más cajas Recuperé todo Recuperé todo No abro más cajas Vamos a comparar Lo voy a dejar así Nunca más voy a abrir Y me tocó este de 1.700 Entonces, carrito 12.776 Comparado Me quedé pobre Pero voy a tener dos setup gamer super pro No Mirá toda la cantidad de cosas que tengo acá Manito Nah, mirá boludo Ya hay otro setup full gamer pro No, no me lo puedo creer boludo ¿Qué juego? ¿Qué demonios juego? Nah, ¿dónde juega mi ciber, boludo? Otro setup full gamer pro ¿Qué juega mi ciber, no? Uy, ahí te acepto, capo Estaba arreglando el ciber Ah, ahí tengo que comprar más juegos, boludo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Por eso también se quejan A ver, sé que habré comprado algún juego de VR Que ni siquiera tengo las VR todavía Y es algo que iba a hacer hoy Se suponía Se suponía Bueno, lo del VR lo voy a dejar para el último capítulo o algo, boludo Es que quiero instalar acá arriba Una habitación con todas play Y todo eso, boludo A ver, me voy a comprar el piso de arriba para ver cómo es Sobre todo, quiero ver cómo es Piso de arriba Listo A ver cómo es Quiero ver las dimensiones del piso A ver, es bastante chill Vamos a priorizar el piso de arriba, chat Vamos a comprar los televisores Vamos a Zamasor Y vamos a comprar todo lo necesario Está la Zbox XL La Gamestation 5 Ok, vamos a comprar dos Gamestation ¿Dónde estás? Una de estas Joysticks Tuki el tuki Esto va a ser igual de caro más o menos que las PC Gamers más o menos Porque son varios joysticks Varios consolas Y ahora me faltan las mesas y todo 18.916 dólares Llevo la hora De vender Mi casi Mi casi Un Bitcoin Vender todo 30.000 dólares Carrito Comprar God No Imaginate que yo No sé Compre un montón de cosas en Andorra Cuando haga contenido en stream Y tenga todas estas cajas Boludo Así ¿Te imaginas? Uy amigo Pero dos segunditos los dejé solo Y me fui al piso de arriba A retocar un poco Y ya se están haciendo caca Boludo ¿Qué onda boludo? Y voy a tener que limpiar el baño boludo Ay al amigo No lo da la mierda acá Esta no la ¡Al fin! Ahí está al revés Sí, esta es la parte de los puertos Ok Y ok No, no Lo que va a facturar esto hermano A ver Podría comprar Cuatro sillas gamers De las potentes Lo que pasa es que Me gustaría intercambiar ¿Entendés? Es tipo Una de estas Una de estas Una de estas Y otra de estas 5600 Una acá con la play 5 Full picada Otra acá Full picada Otra acá Y otra Acá Piquete Manito Mira esto Me falta acá un cuadro O algo de eso Que después voy a poner acá Otros cuadros Y va a quedar No, no, no Va a quedar Repiquete Repiquete Acabo de terminar El día Prácticamente el día de hoy Porque mi objetivo era tener esto ¿Entendés? Y las dos computadoras estas Y mi idea era terminar Estos dos etapes De acá Full pro gamer Actualizarlos Y ya lo hice Así que Bueno y lo del bitcoin también Así que hicimos todo hoy Nah 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 Increíble ¿Qué está jugando? El hot life No Es un capo el pelado Miniatura Ahí, ahí Con la bazoca No El pelotudo se paró Sos un pelotudo Quedate quieto hermano No ves que tengo que hacer la miniatura No Esta es alta miniatura amigo Estaba hasta Vin Diesel jugando No te pares Estúpido Era alta miniatura Forro Ok Vendemos los bitcoin Y me voy a dormir Para antes quiero abrir una cajita Unas cuantas cajitas de 500 Hasta que me toque un carambit Si Me repinta Porque ahora tenemos plata Vamos a hacer los que se nos cante el orto Cajitas Ay Casi me sale a la primera boludo Mil novecientos Papá Muy rico día de ciber Con las criptos Con las pc actualizadas Con la parte de arriba Que quedó No sé Me encantó Rico día de ciber ¿No? Avanzamos una banda Gente de youtube Pédenle un like Suscríbanse Síganme en twitch En los directos Síganme en las redes sociales Escuchen mi música Todo lo que ya tú sabes Nada más en el próximo capítulo Adiós Adiós Gracias por ver el video.